Buscar, cambiar, enseñar, son solo algunos de los conceptos que llevaron a Julio Velasco a transformar cada equipo al que le tocó entrenar. Yo creo que la gente tiene la capacidad de percibir cómo es un equipo. Si un equipo da todo, juega con todo lo que tiene y la gente ve que no le alcanza para ganarle al otro porque el otro es más fuerte, la gente se identifica con el equipo. Si el equipo gana, se enamora del equipo. Yo incentivo a mis jugadores a que transmitan eso, pero para transmitirlo tiene que ser verdad.